saber cuándo fue el último reinicio en nuestro sistema puede ser muy crítico cuando estamos haciendo una auditoría y presenciar por qué se reinicio o a qué hora realmente se reinicio aunque el personal más avanzado vamos directamente a los logs para ver qué realmente sucedió ocasionalmente nos puede suceder que necesitamos solamente saber cuándo fue el último reinicio el sistema o cuándo fue el último inicio del sistema como tal, primero tenemos varios comandos en Linux tenemos realmente muchos comandos que podemos obtener información sobre el estado del sistema no, uno de ellos es el comando hubtime, el comando hubtime me permite saber cuánto tiempo lleva encendido mi estación de trabajo, mi servidor en ese momento me dice que mi servidor ya está encendido 14 horas y 0,3 minutos y son estas horas son la cantidad de usuarios y la carga del sistema, es un comando muy sencillo, el otro comando que nosotros podemos tener es el comando who, cierto que el comando who notoriamente me dice cuándo fue la última conexión del usuario como tal vemos que la última conexión de este usuario que soy yo en ese preciso momento como arranque el sistema vemos a 0,651 pero eso puede ser un poco confuso y no puede ser muy claro ocasionalmente no, así que la mejor manera es darle comando who y darle la opción b para saber cuándo fue el último arranque el sistema con la opción b que es el boot no, ahora que el sistema que lo encontramos dice que a las 6 y 51 de la mañana se encendió ese sistema del día este, fue la última vez que se encendió, si yo dejo el computador prendido hoy en la noche y se suspende normalmente me va a seguir apareciendo esto no, el otro comando también es el comando latch, el comando latch me muestra todo tanto los accesos y lo reinicio, vemos que acá un poco más histórico, acá vemos que se reinició, se reinició por no sé qué cosas, acá hay un bloqueo, bueno esto la última fue esta, mira acá lo tenemos, el sistema arrancó, el sistema reinició realmente lo dice, podemos también utilizar pseudo usuarios, digamos es un pseudo usuario, eso no es un usuario que tengamos creado en nuestro sistema, solamente es un pseudo usuario, entonces vamos a darle latch reboot, cierto, de esa manera también podemos ver solamente la información de ese pseudo usuario, acá hay que resaltar que eso no es un usuario, es un pseudo usuario, vale, otro de los temas que también nosotros podemos ver es directamente del comando o directamente mirando el kernel de nuestro sistema, para saber qué información tenemos, por ejemplo a veces tenemos el comando dmx para saber a qué arrancó, pero eso es mucha información realmente, así que primero por ejemplo esto, auditoría, auditoría, creo que no lo tengo habilitado con el tema de la auditoría, vamos a ver un momento acá, entonces vamos directamente al kernel, vamos a ver acá, acá no, gret, vamos a buscar lo que diga boot, del var log, directamente en los logs, yo soy devian, entonces soy syslog, vamos a borrar, entonces vemos que acá efectivamente estamos arrancando, Vamos a buscar una línea un poco más sencilla Eso es abrir, abrir 4, miralo acá Acá se apagó realmente Y acá se volvió a encender Entonces acá podemos decir que ese fue el momento En que se encendió a las 6.51 Vemos que los otros comandos también coinciden Así que Nos sirve saber cuándo Fue también directamente los logs Y el último comando Que también tenemos Son pseudousuarios como te vuelvo a decir Acá también lo tenemos que es el comando Latchdown, el comando de las también tiene muchos pseudousuarios Para nosotros saber qué es lo que está pasando Pero bueno Bueno no es más, si el video te fue útil No se te olvide darle me gusta Compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales Como Twitter, Facebook, Youtube, la cual está en la descripción del video Mi nombre es Fran Arbeizan Aeroflores Nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto